No, déjala ir. Por favor, no. ¡Estáis perdidos! ¡Perdidos! No, 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 no. ¡Ajen las armas! ¡Algo en fuego! ¡Algo en fuego! ¡Ya está! Pensaba que ibas a quedarte dentro. Escuché a alguien gritar, ¿no? No podía dejarlo morir. Espera, calma, calma. ¿Qué coño ha sido eso? Se acabó. Sí, Iron Mike ha negociado en alto el fuego. Espera, ¿qué? ¿Qué coño está pasando? Vamos a averiguarlo. ¿Estás bien? Vamos. Perdóname. Por todo. Dios, a mí también. No se puede negociar con estos. Y no solo quieren atacar mi campamento. Matan a mi gente. ¿Llamas a eso un malentendido? Habéis roto el pacto. Entréis en nuestro territorio. ¡No nos robáis su ministro! ¡Nos atacáis! ¡Nos o de mierda! Mike, escucha. Hice un trato. Oye, ¿eh? ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! Espera. Bien, es que eso me gustaría conocer ese trato. Joder, espera un poco. ¿Por qué no se lo cuentas? Espera. Cuéntale cómo nos has vendido a todos nosotros. ¿Qué cojones quieres de mí? Cago en la puta, es que eso cuéntaselo ahora mismo. O te rajo la garganta. Vale. ¡Male! Hice un trato con Carlos. ¿Vale? Mike. Pero no iba. No iba a vender el campamento. Lo juro. Eran solo ellos. Ellos dos. Busel y él. ¡Selos, hijo de buca! Eso es todo lo que quiere. Solo a ellos. ¿Y cómo está yéndolo de tu trato? Quería salvar el campamento, Mike. Para arreglarlo. Restaurar el pacto que rompió. Mike. Dick. Es un alivio verte respirando. Pero déjalo ir. Dick. Vale. Bien, entonces... ¿Dice la verdad? ¿Sobre lo del trato? Solo los perdidos mienten. Sí. Es cierto. Vale. Te damos a Dick. A William. A los chicos moteros o como coño los llames. Pero dejas en paz Lost Lake. Descansaréis en paz. Te doy mi palabra. Eso significa algo. Tu palabra. La del mandamás de los Rift. ¡Eh! Venimos bajo bandera de tregua. ¡Tregua, mis cojones! Este es mi campamento. Mi gente. No podéis venir con una bandera de tregua ensangrentada y exigiendo. ¡A mí no! No me importa lo que creas que estos chicos han hecho. No me importa por qué los quieras. Lo que sé es que no te los llevarás. ¡Ay, cariño! Teníamos un trato. No, este es el trato. ¡Carlos! ¡Y es el único que tendrás! Vas a coger a tu gente y os vais a largar de Lost Lake. O vamos y morimos todos juntos. Aquí. Y ahora. El pacto sigue en pie. Para mí... Siempre ha sido así. ¡Hijo de puta! ¡Tú, sir! Muy bien. Escóltalos fuera del puto campamento. ¡Eh! Esto no se ha acabado. Carlos. Sufre, hermano. Diz. Apártate. ¡Hasta a un lado! Mike. Mira, solo quiero decir que... Encerradlo. Y una mierda, déjanoslo. ¡Apártate! Quiero que comprendáis algo, chicos. ¡Y no hay manera! Así no es como hacemos las cosas por aquí. No negociamos con vidas, ni asesinamos a gente a sangre fría. Sacadlo de aquí. Suéltame. Le concederemos un juicio justo. Como gente civilizada. Y tendrá lo que se ha buscado. No me arrepiento, Mike. ¡No! Joder, lo he intentado. He intentado salvar al campamento. Los Ripps no van a parar. ¡Carlos no va a parar! ¡Me oyes! ¡No van a parar! ¿Sabes quién era? Ya sé. Sí, ser el líder de una secta durante el fin del mundo no bastaba para tenerlo ocupado. También buscaba venganza. Ese cabronazo, hijo de puta. Sí. Imagino que hace tiempo que sabía dónde andábamos. Esa noche en Crazy Quillies no fue un ataque de los Riebalazar. ¿Y es que eso iba a vendernos a él? ¿A dónde se lo han llevado? Lo voy a encontrar y le voy a romper el cuello. No, no, no. No, 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 no. 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 No vamos a hacer igual. Voy a por los explosivos al bar y a por el cable de detonación en la cabaña de Esquizo. Reúnete conmigo en el puente. Te lo explicaré de camino. ¿Te parece bien, hermano? Sí. Oh, sí. ¿Van a volar la cueva o van a volar a los Riebal? No lo sé, pero esta misión ha sido el inicio de la guerra, ¿no? El preludio a la guerra. A ver, guerra. A ver, guerra. Tenerlo clarísimo. Madre mía, se han actualizado seis historias. Increíble. Bueno, 50% ya del protector, que le empezamos hace poco. Mira, aquí tenemos a Carlos. Hacha de los Rie, receta de elaboración. Anda, mira. ¿Eso es con un remo? Sí, es con un remo. Vale, recompensa desbloqueada. A ver, bomba de tubo, ¿vale? La receta de elaboración. Bien. Vale, tubo pequeño, vólvora, caja de clavos, atarra. ¿Y lo otro? El otro... Bueno, es una receta de aquí. No dejaré repararlo. Sí, para entender, cuéntale a Irmae dentro de eso. ¿No lo haré? Sí, lo haré esperado en otro momento. Seguro que nos ha quedado la dinamita. Mira si está la dinamita dentro. Es que creo que vamos a volar a los RIP, ¿eh? Creo que D-Con se ha calentado y vamos a volar a los RIP y no a... Y no a la cueva. Tengo que llevar los explosivos sin que me vea nadie. Por aquí ahora mismo no hay nadie. Allí hay uno, pero... No, no voy a ver nadie. No, no me he visto nadie. Bien, ha sido fácil, ¿no? La verdad es que ha sido fácil, no... No, no, no había que hacer aquí nada espectacular. Busca cables de detonación en la cabaña de esquivar. Vale. Ahora voy a buscar. Aquí he visto... No hay munición aquí. No, no cuela. No cuela, no cuela. Si hay algo aquí encima, ¿qué es? Nuestro único invitado. Bueno, hay gente por ahí. Gente que ahora mismo, pues... Ha sufrido un ataque, un gran ataque de los RIP. Lo que no entiendo es por qué han venido los RIP hasta aquí. Han venido solo buscando a Bucer. Han formado todo este ataque solo para buscar a Bucer. Es lo que parece. Y podría ser, ¿eh? En fin, vamos a la cabaña de esquivar. A ver qué tiene el perro este. Que nos quería vender a Bucer y a Dicom. A ver, hay que colarse. Ahí hay algo, ¿no? ¿Es eso? Cómo he confiado en ese capo yo. Hola. A esquizo ya no le hará falta. Pues mira, pues la que acabamos de robar... No sé qué le hemos robado. Un SSR. Bueno, supongo que ese era mejor que el M40 que yo tenía. Quiero pensar. ¿Hay algo por aquí para coger? Sí. A ver, primero esto. Son unas fotos que quizás esquizo no debería tener. Sí. La lista negra de esquizo, madre mía, tío. Este tío, este tío está flipadísimo. Vale, vámonos a esta publicación. Esa es la idea. Bueno, yo de momento no sé cuál es la idea. Pero vamos a verla. Vamos a ver cuál es esa idea. Vale. Esa idea que es volar. Vamos a volar algo, evidentemente. Con el que hable detonación y con la dinamita. Lo que no se acerque. Vamos a la enfermería. ¿Por qué la enfermería? ¿Por qué la enfermería? ¿Qué hay aquí que nos interese? Ah. Curarnos las camas buenas. Ya, ya no aguanto más. No, pasa nada. Estoy bien. ¿Qué ocurre? Soy una maldita veterinaria. Fui a la universidad para curar cólicos, pezuñas, fiebre actosa. ¿Te parece esto? Una puta pezuña. Adi, Adi. No, ya viste lo que le pasó a Buser. No puedo hacerlo. Adi. Demasiados heridos. Adi. Demasiados moribundos. Adi. Deacon, no soy médico. Vale, puede que no. Pero eres todo lo que tenemos. Adi. No ha entrado la ansiedad. Bueno, no se ha curado el brazo más o menos, ¿no? ¿Es médico? Sí. Vale, no sé, no es médico. No sé, no sé. Eso tiene que valer algo. Pero tenía entendido yo que era médico. No, yo creo que se había dicho siempre que era médico. Ha confesado ahora mismo que no es médico, que es veterinaria. He ido por los explosivos. Para asegurarnos de que no nos los robaran los RIP y luego a la cabaña de Esquizo. A por el cable de detonación, pero debería haber venido aquí directa para ahorrarme tiempo. Lárgate de aquí, Ricky. Supongo que podemos reventar esa cueva, ¿no? Iré contigo. Cuando era un crío, mi padre encontró un nido de ratas bajo una caseta. ¿Sabes lo que hizo? No tengo ni idea. Esperamos hasta por la mañana, cuando estaban todas durmiendo. Puso un trozo de madera sobre el agujero y me pidió a la manguera. Luego me dijo, y no lo olvidaré jamás, la mejor manera de acabar con un nido de ratas es ahogarlas. Vas a volar el embalse que hay sobre el campamento. Esa es la idea. No quieren descansar en paz, les ayudaré. Deacon, no puedes hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por Ironbike? ¿Porque hay un pacto de mierda? Sabes que me encantaría cargar mi Esquizo, pero tiene razón en algo. Carlos no va a parar, los RIP no van a parar. ¡Y lo sabes! ¿Seguro que esto no es personal? ¡Claro que es personal! Pues la idea es buena. Sí. No sé, voy hacia la puerta. ¿Listo? Delante de ti, hermano. Vamos a inundar a los RIP. O al menos, esa es la idea. Ahí está Bucer esperando. Vamos a reventar el embalse para inundarlos. Bien. Bien. Bonito rifle. Ah, sí. Es un regalito de Esquizo. Avísame cuando vayas a devolverse. Estarás allí. A Mike esto no le va a hacer gracia. Pero la verdad es que me da igual. Da igual, yo quiero reventar a los RIP. Da puto Esquizo. ¿Y qué vas a hacer con ese cabrón? Vamos, no dejaremos que IronPike haga un juicio, ¿no? ¡Claro que no! Pero antes hay que reventar a los RIP, ¿eh? Conozco bien la zona. Sara, Sara trabajaba al sur del rancho de Iron Butte. Solía venir a recogerla para irnos a comer. Le enseñé a ir en moto por estos caminos. Jesse, Carlos. ¿Cómo coño se llame ahora? Se ha adueñado del viejo campo de golf. Justo al sur del complejo está la presa de Crescent Lake. Si volamos el dique, el lago va a inundar el valle y los va a ahogar a todos como a ratas. Pero, ¿el edificio no está en una colina? Sí. Sí, la inundación no le hará mucho, pero dañará el resto del complejo RIP lo suficiente como para cargarse a la mayoría. Bueno, hay que confiar en eso, ¿eh? Si sobrevive, no nos verá venir. Eso es. Bueno, la idea es matar todos los posibles y después sorprender a los que queden. Sí, sí. Si tú lo dices, habrá que ir. ¡Hostias! ¿Qué? ¿Quién dispara? ¿Son RIP? Hostias, habría estado bien pillado munición, ¿eh? Vale. Hay dos aquí. ¿Por qué no me deja de matarlo? Hostias, me he quedado, me acabo de quedar sin armar cuerpo a cuerpo. Vale. Esto lleva aquí una, ¿no? Mira. Mira. La hoja de los RIP está. Trae. Trae que con esto vamos a hacer una limpieza muy interesante. El problema es que no tengo munición, ¿eh? Eso sí es un problema. La buzzer no va a abrir, ¿no? Oh, munición. Vale. Vamos. Vamos. A tu casa. Mueren de dos y gasto un 5% por cada golpe. Quieto. No soy alguna mierda, ¿eh? Vamos, joder, que no lo doy. Muertos. ¿Puedo hacer algo con esto? En plan... No, no puedo hacer nada. Pero bueno, la hoja de RIP es bastante buena, ¿eh? Es bastante buena, tío. Vale. ¿Hay que coger la moto? Vale, joder, tío. Hay que coger la moto ahora. ¿Hay que dar toda la vuelta ahora para coger la moto? Pues sí, hay que darla. Hay que darla. Eh, no. No quería hacer esto. Quería... Eh, reparar la hoja. A ver, la hoja de RIP lo que pasa es que es eso, ¿no? Gasta un 5% por cada... Por cada golpe. Yo creo que es más de lo que gastaba... Que he puesto con pinchos. Pero bueno. Resistencia agotada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Subiremos a la moto. Y seguiremos. Lo meteremos por aquí. Nero checkpoint, dice el sí. Esto ya no es Nero checkpoint. Esto ya es RIP checkpoint. Y RIP checkpoint. Con RIP muertos. Y con nosotros celebrándolo. Ahí en ese coche de policía puede que hubiese munición. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Porque ahora mismo vamos bastante bien. Y hemos superado este primer punto. ¿Cómo hubo munición? Creo que estoy a tope. Eh, recarga, recarga el... Voy a ver si hay munición aquí. Obstruido por la moto. No me jodas, tío. Se puede abrir, eh. No me jodas. Joder, encima tengo que esperar a que Bucer se suba. Todo esto para mover la moto un poco. Para coger munición de... De francotirador. Que sí que... Por favor, Bucer. Munición de francotirador. Que creo que sí que va a venir bien. Abre aquí. Abre aquí. Que la estamos liando aquí con la RIP. Pilla munición. Ahí está. Percionante. Munición de francotirador. ¿Subes, Bucer? A vos. No te bugues. No sé si habrá RIP por aquí. No creo, ¿no? Hostias. Bucer ha muerto. ¿Cómo? Bucer ha muerto, dice. Eh... Por favor, tío. Eh... No, no, a ver. Hazme por lo menos este el cuento. Puede haber matado todos los RIP de aquí, ¿no? Sí, no, están muertos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Están muertos, están muertos. Buen espacio para... No chocarme. Eh... Ahora paso de coger esa munición, ¿vale? Y ahora el objetivo es no chocarme. Tío, es que madre mía, cómo tienen la carretera esta gente, ¿sabes? Como para hacer una huida. Está la cosa. Aquí se abre ya un poco más, parece. Escucho, escucho, ¿eh? Escucho voces. Y eso quiere decir... Que hay RIP cerca. Pero no veo ninguno. Mejor, ¿eh? Mejor no veo ninguno. Hay una huida ahí en medio. No hay RIP, ¿eh? No hay RIP ahora mismo por aquí. No, no hay nadie. No hay nadie ahora. No hay nadie ahora, claro. En cuanto vayamos avanzando seguro que empezamos a encontrar a RIP tocando a los huevos. Seguro, cien por cien. ¿Por qué te ha dado tanto? Vale. Vale. No van a morarnos, no, fácil. No. Vale. Oye, ¿qué haces? Iba a llevar la bolsa de explosivos hasta ahí. Y preguntarle si les importaba que les volásemos. Buser. Quédate aquí con el rifle de esquizo y manténlos a raya mientras coloco las cargas. Oye, un momento. Ya puedo con esto. No soy muy útil en un tiroteo, pero puedo hacer esto. He visto demoliciones antes, Buser. En Afganistán sé exactamente dónde ponerlas. Vale. Dime dónde las pongo. ¿Al lío? Claro. Vale. Nosotros desde aquí con el rifle. Y Buser es el que se la va a jugar, ¿no? El que se va a exponer. Vale. Voy a subir a esa torre. Desde allí debería haberte. ¿Qué es? Vale. Tengo que subir. Vale. Pues estamos a punto de reventar a los RIP, ¿eh? O al menos de inundarlos. A ver, déjame un momento a ver que puedo pillar por aquí. Protege a Usher de los RIP. Vale. No voy a matarle a ese que es el primero, ¿no? Ese primero se podrá encargar él. Estoy intentando marcarlos porque no los veo. Pongo la primera carga. ¡Joder! Me ha movido, tío. ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Ahora! ¡Joder! Estoy que no doy una, ¿eh? Estoy que no doy una, madre mía, tío. ¡Uf! ¡Joder, Bucer! ¡Relaja, tío! Es que estoy fallando, tío. Soy un poco torpe. Estoy un poco torpe, Bucer. Lo siento. Ya está. ¿Qué sigue por abajo ahora? Ahí vienen. Vale, es que los puedo matar en el pecho, tío. Mueven de un tiro en el pecho. Tío. Joder, es que, tío. Tío, la concentración es clave, ¿eh? Joder, tío, Bucer. No te quejes, que no te han hecho casi nada de daño. ¿Dónde? No te quejes, Bucer. ¡Hostias! ¡Joder! Me está disparando y me está moviendo. Bucer, de este te puedes quejar poco, ¿eh? ¡Uf! ¡Joder! Este viene cubierto, ¿eh? Joder, la concentración, tío. Necesito más concentración, ¿eh? Este es un punto en el que más concentración es clave. Está a mitad, D, de vida. No te quiero, no, tubería forzada. La grande, no sé. Vale, mueve para allá. Vale. La tercera. En posición. Tú, mueve el cubo. Más que no tú con una mano y una cuchilla. Yo me gustaría tener una mano y cuchilla. A ver. Mira más, ¿por dónde? Mira más, ¿por dónde? ¿Qué me ha dado? Pues allí hay un franco de tirador. Vale, tío. Estoy viendo ahora más gente mejor, ¿eh? Tío. Vale. Ahora sí he estado fino, ¿eh? Ahora sí he estado fino. De momento he hecho una matanza buena. La cuarta. ¿Es cuarta y última? Sí. ¿Por dónde vienen? Ah, bueno, vale. Vale. Cargas puestas. Pues solo queda... Solo queda explotarlo y liarla aquí. Gordísimo, ¿eh? Se va a liar gordísimo, ¿eh? Se va a liar. Claro, vamos a liar. Quiero verlo. Quiero ver a Orri parder. No, no va a arder. Van a ir, no sé. ¡Venga! ¡Hostia puta! ¿Estás bien? Sí. Sí, eso creo. ¿En qué le ha pasado a mi brazo? Nunca va a pasar de boda, ¿eh? Esto es solo el inicio del fin de los R.I.P. Ahora hay que reventar a los que queden. Nunca va a pasar de moda. Pues no. Nunca va a pasar de moda la broma del brazo, ¿no? Desde que te quemaron el brazo. ¿Te acuerdas de cuando nos atrapó esa horda en tu mano? Esa aún nos queda. ¿Nos ha trompado una horda? Joder. ¿Cuántos habríamos matado? No sé. Se lo estaban buscando, ¿no? Sí, bueno. Supongo que a nosotros también. Bueno, a nosotros un poco menos, ¿eh? A ver cuántos quedan vivos. Y dónde está Jesse, Carlos, o quien sea. Vale, tendremos que seguir a pie. ¿Quieres quedarte? ¿Evitar que algún R.I.P. perdido me mangue la moto? No creo que haya que preocuparse por eso. Que les jodan. ¿Esto? Esto es culpa de Jesse. ¿Quiere venganza? Va a ver lo que es la puta venganza. Bien, Buzzer, bien. Por fin está siendo útil. Bien. Toca, vengarse. Entra en la verga de los R.I.P. Vamos para allá. Vale, vale, vale. Despeja la zona. Y eso con los malvados. Llenaré tu soledad.